Dos esferas idénticas se liberan de un dispositivo en el tiempo t igual a 0 a la misma altura h, como se muestra en la figura de arriba. La esfera A no tiene velocidad inicial y cae al suelo. A la esfera B se le da una velocidad horizontal inicial de magnitud v0 y viaja a una distancia horizontal d antes de tocar el suelo. Las esferas tocan el suelo al mismo tiempo tf, aun cuando la esfera B ha recorrido una mayor distancia antes de tocar el suelo. La resistencia al aire es insignificante. Los puntos de abajo representan las esferas A y B. Dibuja un diagrama de cuerpo libre mostrando y etiquetando las fuerzas, no los componentes, ejercidas en cada esfera en el tiempo tf entre 2. Aquí tenemos nuestras esferas, y cuando esta cosa se libera, la esfera A cae directamente y la esfera B, en la dirección vertical, caerá la misma distancia, pero en la dirección horizontal tiene cierta velocidad que hará que se desplace y toque el suelo una distancia d hacia la derecha. Cuando toca el suelo es tf, y aquí arriba, justo antes de que se liberen las esferas, tenemos t igual a 0. Aquí abajo t es igual a tf. Nos piden un diagrama de cuerpo libre en t igual a tf entre 2, que es cuando ambas esferas se encuentran en el aire. Cuando ambas esferas se encuentran en el aire, la única fuerza que está actuando en ambas es la fuerza de gravedad, y ya que las esferas son idénticas, la fuerza de gravedad también será idéntica. Vamos a dibujarlas. Aquí está la fuerza de gravedad en la esfera A, y aquí está la fuerza de gravedad en la esfera B. Aquí escribimos fuerza de gravedad, y podemos decir que su magnitud es Fg, si queremos podemos etiquetarlas como la masa M por el campo gravitacional G. Y esto es todo, a la mitad de la caída la única fuerza que está actuando es la fuerza de gravedad. La resistencia al aire es insignificante, y la fuerza de gravedad en ambas esferas va a ser la misma, ya que ambas tienen la misma masa. Ahora veamos el inciso B. En los ejes coordenados de abajo dibuja y etiqueta una gráfica del componente horizontal de la velocidad de la esfera A y de la esfera B como función del tiempo. Voy a graficar primero la esfera A, ya que es bastante directo. La esfera A, si recuerdan aquí arriba, la esfera A no tiene velocidad horizontal, sólo se va a ir moviendo y acelerando en la dirección vertical hacia abajo, por lo que la esfera A no tiene componente horizontal de la velocidad, por lo que dibujaré una línea así sobre el eje en el valor 0 durante todo el tiempo porque no tiene componente horizontal. Ahora, con la esfera B esto va a ser un poco más interesante. Nos dice que su velocidad inicial horizontal es v subíndice 0, o mejor dicho, la magnitud de su velocidad inicial horizontal es v subíndice 0, ya que la resistencia al aire es insignificante, va a continuar moviéndose hacia la derecha con una magnitud de v subíndice 0 hasta que toque el suelo, por lo que la esfera B... De aquí voy a elegir cual quiero que sea v sub 0, que es la magnitud de su velocidad horizontal, por lo que la esfera B estará en esta velocidad hasta el tiempo final, que vamos a decir está aquí, t sub f. Aquí está t igual a 0, y aquí t es igual a t sub f. Durante todo el tiempo que la esfera esté en el aire, el componente horizontal de su velocidad será constante, nada lo va a disminuir, ya que la resistencia al aire es insignificante. Justo cuando toca el suelo, la fuerza que detiene a la esfera es esencialmente la fuerza de fricción, y esto hace que el componente horizontal de la velocidad llegue muy rápidamente a cero. Ahora resolvamos el inciso C, aunque antes podríamos etiquetar esto si quisiéramos. Esto es la esfera B y esto es la esfera A, y pueden quitar el resto de la línea de la esfera A porque ya no se va a mover después del tiempo tf. Escribe en un párrafo una respuesta clara y coherente para explicar por qué las esferas alcanzan el suelo al mismo tiempo, aun cuando recorren distancias diferentes. Incluye referencias a tus respuestas de los incisos A y B. Muy bien, pensemos en esto para así escribir un párrafo claro y coherente. Desde t igual a 0, desde t igual a 0, hasta t igual a tf, la única fuerza, la única fuerza que actúa, la única fuerza que actúa en las esferas es la fuerza de gravedad, es la fuerza de gravedad con dirección hacia abajo, con dirección hacia abajo. En t igual a 0, en t igual a 0, la magnitud, la magnitud de ambas velocidades, la magnitud de ambas velocidades en la dirección vertical, en la dirección vertical es 0. Después de t igual a 0, después de t igual a 0, las esferas se aceleran con la misma proporción, las esferas se aceleran con la misma proporción, por lo que los componentes verticales, por lo que los componentes verticales de sus velocidades, de sus velocidades siempre son iguales, siempre son iguales, y recorren la misma distancia vertical, y recorren la misma distancia vertical, por lo que llegan al suelo al mismo tiempo. Permítanme leer esto de nuevo para asegurarme de que tenga sentido. Desde t igual a 0 hasta t igual a t sub f, la única fuerza que actúa en las esferas es la fuerza de gravedad con dirección hacia abajo. En t igual a 0, la magnitud de ambas velocidades en la dirección vertical es 0. Después de t igual a 0, las esferas se aceleran con la misma proporción, por lo que los componentes verticales de sus velocidades siempre son iguales, y recorren la misma distancia vertical. Continuamos. Por lo que, por lo que llegan al suelo, por lo que llegan al suelo al mismo tiempo, al mismo tiempo. Las esferas tienen diferente velocidad horizontal, pero esto no afecta al tiempo ni a la velocidad ni a la distancia en la dirección vertical. Escribimos, tienen diferentes velocidades, tienen diferentes velocidades horizontales horizontales, horizontales, pero eso no afecta, pero eso no afecta el tiempo en el que las esferas, el tiempo en el que, en el que las esferas recorren la misma distancia vertical, recorren la misma distancia vertical. Y ustedes podrían escribir más al respecto, como por ejemplo el que si se suman los componentes de dichas velocidades, la esfera B tendrá una mayor velocidad que la esfera A, porque sumamos el componente vertical y horizontal de la velocidad, por lo que la esfera B cubre una mayor distancia en el espacio en la misma cantidad de tiempo que la esfera A. Pero si pensamos solamente en la dirección vertical, ambas esferas recorrerán la misma cantidad de distancia en la misma cantidad de tiempo, así que en la dirección vertical tienen la misma velocidad, ambas comenzaron con una velocidad vertical de 0.